Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en el día de hoy y en este video les traigo algo que me han pedido muchísimo, algo que de verdad le quería hablar desde hace mucho tiempo muchas personas, muchas de ustedes han venido a mí, han llegado a mí por un video que hice de cómo bajé de peso como ustedes ya saben, los que vieron ese video, yo era bastante, bueno, tenía alrededor de 20 libras de sobrepeso y bueno, me tomé la decisión de que quería bajar de peso y que quería algo mejor para mí sobre todo una mejor alimentación, aunque no soy perfecta, lo reconozco, con mi alimentación no soy 100% siento que cambié un 80, un 70% como yo comía anteriormente y gracias a esto es que hoy soy diferente tal vez físicamente, pero también me siento muy diferente por dentro por dentro me refiero a que me siento con mucho mejor salud, me siento mucho más ágil, me siento hasta más segura de mí misma porque entiendo de que cuando uno tiene sobrepeso, no solamente es lo que piensan los demás sino como te sientas tú o como te mires tú, es lo más importante de esto que realmente sientes tú por dentro a la hora de mirarte, de ser como eres realmente para mí la opinión de las personas acerca de mi físico no me interesa para nada no soy dependiente de esto, me interesa lo que piensan pero con mi forma de ser siendo como persona, como ser humano, pero físicamente eso no me interesa realmente y creo que para ti también, si vas a hacer un cambio en tu vida, si vas a hacer un cambio para bajar de peso para lo que sea en tu vida, que sea por ti y no sea por nadie ok, vamos al grano porque sé que me extiendo siempre que me pongo a hablar, ¿verdad? entonces, en el video de hoy les quería enseñar o qué hice para bajar 10 libras en una semana así como lo oyen, puedes bajar tal vez un poquito más de 10 libras, un poquito menos esto depende de cada metabolismo pero lo regular o lo más cerca es que bajes 10 libras en una semana ¿por qué vas a bajar 10 libras en una semana? porque en esta dieta lo que vamos a hacer es limpiar todo nuestro organismo limpiar todos los desechos que se han acumulado por años porque aunque lo escuchen así, tenemos desechos en nuestro cuerpo que se acumulan por años y estas son las grasas, los alimentos de carbohidratos y todos aquellos alimentos químicos que dañan nuestro organismo así como lo oyen por eso, las personas que tienen un mejor tipo de alimentación se ven más joven, se ven más ágiles, tienen mejor salud, no se enferman y esto es por esto, porque ya que se alimentan sano el cuerpo logra eliminar todo esto de la manera correcta para lo que estamos diseñados realmente que es para eliminar las cosas cada vez que vamos al baño y no se queden por años en nuestro organismo otro que le quería hablar, sí, esta dieta va a ser de esta forma va a ser la limpieza esta dieta no se puede hacer en más de una semana es solamente para comenzar un nuevo cambio en nuestras vidas un nuevo cambio de alimentación es para lo que sirve esta dieta no es para mantenerte comiendo así porque puedes dañar tu sistema inmunológico puedes dañar tus defensas puedes dañar muchísimo tu cuerpo porque obviamente necesitamos cierta cantidad de energía y cierta cantidad de variados alimentos para lograr mantener nuestro cuerpo en una armonía o tal vez para mantener así estable nuestro sistema metabólico como sabemos el metabolismo es lo que hace que bajemos o no bajemos de peso así que también tenemos que tener en cuenta la edad que no tengas ningún problema de salud muy importante antes de darle esta dieta para que cierren ahora mismo el vídeo porque no quiero que ninguno de ustedes o ninguno de ustedes se me vaya a enfermar y es que tengas en cuenta que si tienes algún problema de salud algún problema cardíaco algún problema serio de salud no puedes hacer esta dieta de verdad que no porque esto es una dieta un poquito estricta pero especial para personas saludables siempre consulta con tu médico siempre les voy a decir lo mismo siempre consulta con tu médico antes de tomar una terminación sobre todo en dietas como esta si puedes consultar con tu médico muchísimo mejor porque él te dirá que es lo mejor para ti pero en cambio yo quiero compartir con ustedes que fue lo que hice lo ideal es que hagas unos de 20 a 30 minutos de ejercicios cardiovasculares que son trotar, correr, caminar esto sería lo ideal para ti durante esta semana pero en caso que te sientas muy pero muy cansado sobre todo en los últimos días de esta dieta está bien si no lo haces pero esto es lo ideal para que así tu metabolismo se vaya activando aquí lo tengo anotado en mi teléfono y esto les quiero leer pero de todas maneras la dieta se la voy a dejar en mi blog mi blog todavía no la tengo totalmente activo por eso no se los he compartido pero pueden ir, está abierto o sea realmente está abierto puedes dar click aquí abajo les voy a dejar el link directo para que vayan al blog y así puedan descargarse la dieta porque sé que es muy difícil aprendérsela o tenerla que pasar escribiendo solamente tienen que ir imprimirlo en un papel y listo para que así la tengan con ustedes y sepan más lo que tienen que hacer o guardarlo en su teléfono como ustedes quieran entonces les voy a dejar abajo el link de donde voy a estar escribiendo esta dieta para que lo tengan ustedes ok, el primer día vamos a totalmente estar vegetarianos por decirlo de alguna forma y lo único que vamos a consumir durante el día por ejemplo en el desayuno esto es, o sea, es lo que les digo es una dieta un poco fuerte pero vale la pena realmente bajas de peso increíblemente y limpias tu organismo de todos los desechos que tenemos por año ok bueno, lo primero que vamos a desayunar va a ser un jugo natural evitando las uvas y el plátano yo te recomiendo que fue como yo lo hice que consumas melón o sandía estas son las frutas ideales para adelgazar en el almuerzo vamos a tomarnos una sopa de verduras únicamente las verduras puedes coger las que más te gusten obviamente evita la cantidad de sal ponle la menos cantidad de sal pero si no le pones sal mucho mejor yo no le puse sal porque hace el daño que causa la sal y sobre todo cuando estamos haciendo dieta y queremos ver los resultados más rápidos te recomiendo que no pongas sal pero bueno, si en caso que no pudieras ponle bien, pero bien, bien poquitico de sal en la merienda puedes tomarte o comerte frutas como te digo, come melón y sandía puedes merendar cada 3 horas por ejemplo, almorzaste a las 12 del día a las 3 de la tarde puedes comerte un melón o una sandía y a las 6, que sería tu última comida te tomarías la sopa igual, desde que te levantes no sé a qué hora te despiertes pero que te levantes hasta las 12 del día puedes estar comiendo las frutas es importante y esto lo hago un súper paréntesis ninguna, ninguna de las cosas que vas a tomar o comer comer o tomar van a tener azúcar o sea, en serio ni los jugos que te tomes los jugos no pueden ser comprados en la tienda tienen que ser hechos por ti mismo 100% natural y sin azúcar esto fue nuestro primer día bastante difícil, lo sé pero vale la pena, como les digo en el segundo día también vamos a hacer lo mismo la misma rutina de desayuno solo frutas y en el almuerzo vamos a hacer una sopa igual de vegetales al vapor preferiblemente vegetales verdes o sea, esto los vegetales verdes tienen cierta cantidad de vitaminas que te lo voy a poner aquí las vitaminas especiales que tienen que también te ayudan a limpiar tu organismo vamos, te recomiendo no comer ni guisantes ni maíz ni judías tampoco esto, por favor, tenlo en cuenta estos son como les digo en solo esta semana no vas a comer esto pero son alimentos que no se deben comer cuando estamos detoxificando nuestro organismo en el tercer día vamos a combinar lo que son las sopas de verduras y vegetales en este caso puede hacer una sopita con una papa pero bien poquita obviamente hervida y luego le ponemos vegetales igual de hojas verdes y de igual manera no debes comer ni uva ni plátano ya que son frutas que tienen alto nivel de calorías ya el quinto día al fin vamos a poder comer algo o algo de carne para llenar nuestro estómago y esto es porque ya estamos ya completamente o casi limpios entonces lo que vamos a hacer en el vamos a igual a hacer una sopa de verduras pero lo vamos a acompañar con carne magra de vaca pollo o pescado unos 150 200 gramos es lo ideal no te vayas a comer el bistec o el super pollo porque sé las ganas que tienes pero vamos solamente a consumir un pedacito pequeño es importante y esto quiero que lo tengas en cuenta y a partir de ahora no te olvides de hacer esto y más sobre todo si vas a empezar a hacer a cambiar tu rutina de alimentación y lo más importante es que agregues a este día 8 vasos de agua porque esto lo que va a hacer es ayudar a limpiar las carnes en nuestro sistema digestivo en el sexto día vamos a hacer absolutamente lo mismo pero puedes ingerir ya pescado puedes ya comerte un filet obviamente ten mucho en cuenta de que tiene que estar pero bien pero bien cocinadito pero hervido preferiblemente porque si le pones aceites te lo prometo no te va a hacer el mismo efecto y no vas a bajar la misma cantidad de libras ¿no? entonces ¿de qué vale la pena tanto esfuerzo si no vas a hacer las cosas bien? así que un poquito más de ánimos que si podemos ya vamos para el séptimo día ya el séptimo día al fin al fin vamos a comer algo de carbohidrato pero ten en cuenta de que vamos a comer una taza de arroz pero integral que es el ideal para que nuestro sistema lo elimine más fácil que el arroz igual lo puedes acompañar con tu sopa de verduras pues como te explico sin sal con tus ingredientes favoritos jugo de frutas naturales sin azúcar y verduras todas las que quieras y hasta aquí terminarías esta dieta la verdad espero espero que me dejes en los comentarios cómo te fue cómo te sentiste si lo lograste porque siento que esto es un gran reto para nosotros las personas que tal vez no ponemos como meta bajarte peso y tenemos otras costumbres de alimentación y cambiar así de repente es algo difícil pero sí se puede yo te digo que soy tal vez un ejemplo para esto porque sí ustedes no se imaginan lo mal que yo comía y bueno yo solamente quiero motivarlos a que sí a que sí pueden y que verán que sí se puede yo he visto grandes y no yo yo no soy un gran ejemplo porque yo he visto personas que han bajado 100, 150 libras 40 kilogramos que es una barbaridad de peso y lo han logrado así que seguramente tú porque no lo vas a hacer no eres diferente a nadie así que yo te motivo y quiero que lo hagas quiero que te pongas este reto en ti si realmente lo deseas obviamente si es lo que quieres porque no debemos hacer como le digo no debemos hacer nada que no quieras y listo espero que te sirva esta dieta y me mandes como te digo en los comentarios y yo te mando un beso súper grande y no olvides pasarte por mis redes sociales y abajo te estaré dejando como te decía la dieta escrita para que la tengas y la puedas archivar te mando muchos besotes y espero que tengas un súper lindo día bye 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 y